Con la llegada de José Yacone al Municipal de Pérez Celedón, busca trabajar una línea de juego similar en todas las divisiones, así como un perfil futbolista. El trabajo es arduo, el trabajo es difícil, la recopilación de jugadores con condiciones óptimas para lo que es el proceso de Liga Menor es muy selectivo, es muy fino, entonces ahorita estamos en ese proceso de cambio, un proceso buscando un perfil de jugador idóneo para lo que es el trabajo que José Yacone quiere, en este caso en primera división, en ese sentido estamos trabajando con jugadores a proceso, para lo que es el próximo enero, lo que es el todo del 2018, estar con jugadores con una capacidad física, mental, en la parte técnica y táctica más preparados. Los encargados de las Ligas Menores de los Guerreros del Sur tienen su trabajo arduo para ir formando las futuras piezas del primer equipo. Tenemos un proceso continuo, lo que es de escuela de fútbol, equipos prospectos y lo que es U15, U17, alto rendimiento, en el caso mío que ya son jugadores que terminan yendo casi que a la primera división, estamos dando los últimos detalles en jugadores para que ya puedan tener ese roce con lo que son jugadores de primera división, en el caso de estar entrenando normalmente en la semana, aprendiendo un poco más y lograr tener un proceso más adecuado con ellos. La idea es buscar jugadores en toda la región, por eso se hacen acuerdos para abrir filiales en diferentes zonas, una de ellas fue Río Claro. Sabemos que en toda la zona sur hay jugadores bastante interesantes, bastante fuertes en los aspectos físicos que estamos buscando en estos momentos, pero como le digo es parte de un proceso muy selectivo, un filtro bastante grande, al final tenemos 100 o más jugadores y solo tenemos un grupo de 22 o 23 jugadores que podemos dejar. El futuro del equipo de la primera división está en las bases, la idea es que a mediano plazo las figuras sean en su mayoría de la región brunca.